Alcol 20 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 Fuera de mi cabeza No quiero volver a verte Lárgate No quiero ser tu amigo Y menos si vas a joder mi hígado Alcol 20 Alcol 20 Fuera de mi cabeza No quiero volver a verte Lárgate No quiero ser tu amigo Y menos si vas a joder mi hígado Bebedores compulsivos Bebiendo no seréis atractivos Solo os lo pasáis bien Si hay pibas y alcohol Bebéis para olvidar Para soñar O para cavar en el suelo Y echarse a llorar Esos niños que están en la desa Viviendo todos los fines de semana Dan pena Lo jodido es que luego le dan al porrito de Chana Y no se dan cuenta de que pueden acabar en una cama Y gracias que no se han vuelto en llamas Mejor que no se entere tu mamá Camarada Yo rezaría para que no se entere Carlos Santana Luego los despotando Han perdido el mando No se que irán tramando Pero quieren ir improvisando Y no pueden Por todo lo que beben Yo mientras puedo ir saltando Brincando Rimando Brincando Rimando Saltando Rimando Saltando Brincando Y os veo llorando Alcohol vete Alcohol vete Fuera de mi cabeza No quiero volver a verte Lárgate No quiero ser tu amigo Y menos si vas a joder mi hígado Yo bebo alcohol No lo niego Pero con moderación Si no Pregúntale a Gascon La pregunta del millón Que bebo siempre con Precaución Vas a ser igual de feliz sin beber Si no Escucha lo que dice tu mujer Cariño ¿Nos vamos a las costas del querer? Si vas a jugar Reír Llorar Amar Brincar Gritar Reducir Sentir Beber sin alcohol es vivir Así te lo dice este MC Prefieres el alcohol o a Beyoncé Yo puedo vivir sin beber Otros no pueden vivir sin beber Por eso bebo Bucler 00 Y estoy más fuerte que el acero Así estoy Sano Sano estoy Como un buen B-Boy Alcohol 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 Vete Fuera de mi cabeza No quiero volver NO quiero ser tu amigo Y menos Si vas a joder mi hígado Alcohol Vete Fuera de mi cabeza No quiero volver proceso de ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.